¡Vaya! Amigos, vaya tremendo, que bueno El Marillón Nos pusimos de acuerdo Pedro Conga y su orquesta Internacional No se les olvide Orquesta Internacional De Pedro Conga Cha 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 El Marillón Nos pusimos de acuerdo No se les olvide 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 El Marillón A la millón En la calle No se les olvide Su nombre en una ola Lo curó Era una tarde Y un viejo Con su propia venta Y una luna La fe en la lluvia Con la razón De mi tiempo Por recoparte El Marillón Nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Dicen que vieron a la negra pulana Con hueco No se les olvide Con su propia venta Y un viejo Y un viejo Yo sé que acabé contigo Contigo mi amor Contigo mi amor Nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Dicen que vieron a la negra pulana Su arena no quiso Que su nombre Yo pusiera Con su propia venta pulana Como un juicio Con su propia venta pulana Y un viejo Y un viejo Que su propia venta pulana Y un viejo Ya lo recuerdo ahora Y en tu altura Saber Que tú vivas Una ola El Marillón Una ola Nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Pero el canto que yo la quise De una manera especial Y hoy me canta Rafa y Cusón Pedro Contra la agenda internacional En mayo Voy a iniciar de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Cruce por mi pensamiento Cruce por mi pensamiento